Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Se encienden las alarmas en Toluca. Paiva perdería una figura para enfrentar a Atlas. Para recuperarse de la derrota sufrida fuera de casa ante Santos Laguna, el Toluca de Renato Paiva se prepara para una semana intensa de entrenamientos, donde el equipo se pondrá a punto para llegar de la mejor manera al juego del próximo fin de semana ante el Atlas. Para este compromiso, el Toluca podría sufrir una sensible baja, que significaría un dolor de cabeza para Renato Paiva a la hora de armar el once inicial para recibir a Atlas. Según la información de Azteca Deportes, Alexis Vega no llegaría a estar al 100% para el encuentro en casa. El delantero con pasado en Chivas debió ser reemplazado ante Santos por una lesión en la rodilla a los 27 minutos del segundo tiempo del partido. Ingresó Iván López en su lugar y terminó poniéndose hielo en ese sector de la pierna y platicando con los médicos del Toluca en el banquillo. Si bien durante la semana se seguirá de cerca la evolución y la respuesta física del jugador a los trabajos, Paiva podría decidir resguardar a Alexis Vega para evitar una lesión de mayor gravedad y recién utilizarlo cuando considere que se encuentra en las condiciones más óptimas para rendir como el equipo lo necesita. Por otro lado, vuelve a México. Torcomohamed tomaría el puesto de Paiva en Toluca. Suena muy fuerte el regreso del argentino Antonio Torcomohamed a las filas de la dirección técnica de un equipo del torneo de la Liga MX. Luego de su experiencia a medias en Pumas de la UNAM, en su último torneo en México, el sudamericano suena por llegar a las filas de un grande del fútbol mexicano. De acuerdo a versiones periodísticas, Antonio Mohamed ha firmado un precontrato con los Diablos Rojos. Y es que en Toluca parece que el proyecto de Renato Paiva ya no va y menos después de perder 2-0 frente a Santos Laguna. Incluso Gustavo Alema, quien se quedó en su lugar en los Pumas, declaró sobre esos rumores que el turco ha ganado el título de liga en tres ocasiones y estaría tomando las riendas del Toluca en los siguientes días. Pero acaso, nuevo director técnico del Toluca? Con esto todo parece indicar que el argentino volverá a escena en el banquillo nacional con Toluca. Un equipo que tiene grandes jugadores, pero si bien son cuartos en la tabla general con 18 puntos, la mística de cómo dirige el equipo Renato Paiva no está gustando del todo a los altos directivos del Toluca. En una entrevista con David Filtenson, Antonio Mohamed dejó en claro que tiene grandes ambiciones de tomar las riendas de un equipo en gran historia en la liga. Tengo ganas de dirigir en otro equipo importante de México y ojalá se me pueda dar. Ese Chivas es un equipo que siempre tuve la inquietud, pero hay otro importante de México que ojalá se dé. Toluca podría ser, respondió Tony a Filtenson. Por último, traición a los diablos. Leyenda del Toluca se arrepiente de rechazar al América. El ex futbolista Carlos María Morales del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la liga salió a confesar que se arrepiente de haber rechazado una oferta que tuvo por parte de la directiva del Club América. Pese a su exitosa carrera profesional en el fútbol mexicano, el mediocampista uruguayo habló en entrevista para Antonio De Valdés, donde reveló que se arrepiente de no haber podido jugar para las Islas después de que la directiva había comprado su carta tras tener un problema con el presidente del Atlas, a quien pertenecía en esos momentos. Por pelearme con el presidente y el técnico del Atlas, no vine al América y América me había comprado. Cuando nosotros perdemos en 2004, el lunes, yo me iba a Uruguay. Tenía 10 días, me iba a pasar la Navidad y de repente me llama de América, que tengo que venir a arreglar contrato, señaló el ex futbolista. Carlos María Morales reveló que el Club América había llegado a un acuerdo para comprar su carta, pero tras una discusión con el presidente y el técnico del Atlas, sumado a su orgullo, se cayó su fichaje y hasta el día de hoy le pesa no haber podido formar parte de las Islas, campeonas de Mario Carrillo. Fue una decisión que tomé por rebelde, me arrepiento hoy. Llegar al América, pero ahí va toda la historia de decisiones malas que uno toma. Me contratan los tecos, me llaman los de año, se arreglan con Atlas y ¿qué pasa ese semestre? Pierdo la final con América, ese América de Mario Carrillo era espectacular. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!